Continuamos con más noticias de primera mano. Hace unas cuantas horas apenas allá en el Senado de la República pasó esta iniciativa presidencial de la nueva miscelánea a fiscal en la ley de ingresos para el año 2022, pero sin quitarle ni una coma. Se olvidaron del llamado parlamento abierto, donde se recogerían críticas, inquietudes, enriquecer la iniciativa. No, tal y como la mandó el presidente López Obrador, así se aprobó. Entonces, aquello que había originado mucho debate de obligar a cualquier ciudadana, ciudadano a obtener su registro federal de contribuyentes a partir de los 18 años, pues quedó así como se manejó. Y otros, otros muchos detalles más, entre otras cosas, inclusive el golpe a las organizaciones de asistencia privada. Yo le aprecio mucho a Kurt Gerhard López Portillo, que es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Norte de Sonora, Coparmex Norte de Sonora. Me toma esta llamada. Kurt, gracias. Muy buena tarde. Muy amable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu público. Bien, sí, leí precisamente esta mañana, pues un escrito, un boletín, una nota que envió Coparmex, que presides aquí precisamente lamentando el hecho de que, pues, se haya aprobado sin ningún miramiento crítico vaya esta miscelánea fiscal para el 2022, Kurt. Es correcto, maestro. Nosotros, como Coparmex, vemos nuevamente cómo los diputados y los senadores emanados del partido que actualmente está en el poder, no les tomaron en cuenta las opiniones de los afectados, de todos los que vamos a ser afectados por esta nueva miscelánea fiscal, donde vienen cosas tan extrañas como dar de alta a un joven de 18 años en el registro federal de causantes y empezar a llevar el control de sus ingresos, gastos, lo que pueda posteriormente hacer el gobierno con esa información y muchos otros datos, ¿no? También tenemos el que quieren convertir, no sé si en ministerios públicos o en auditores fiscales, a todos los contadores, donde van a ser responsables ellos, si no denuncian a una empresa donde ellos presupongan o crean que puede haber un desvío. Ellos tienen la obligación de informar, de hacer la denuncia incluso, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones se ve como una, como esta reforma va por un tema meramente recaudatorio y haciendo cada vez más a los contribuyentes, este, verlos como evasores, ¿no? Y tener un control mucho más fuerte sobre ellos. Sí. Kunjer Hart, ¿qué debió haber sucedido? ¿Cuál debió haber sido el procedimiento correcto antes de aprobar esta miscelánea fiscal 2022? A nosotros nos llama mucho la atención que, así como la mandó el Ejecutivo, no se le haya hecho ningún cambio, salvo en el área de, salvo los diputados, hicieron un pequeño cambio, porque fíjate hasta dónde llegaba esta reforma. Obligaba a los contadores a que si ellos dictaminaban una empresa, le hacían una revisión, tenía, si había un error, por ejemplo, en una importación, en la fracción arancelaria de una importación, ellos eran corresponsables, los obligaban a verificar todas las importaciones, todos los pedimentos y las fracciones arancelarias. Los volvían, tenían que ser expertos en esa materia. Y fue el único cambio que le hizo, de alrededor, creo que eran 500, 550 cuestiones que querían revisarlas, los diputados de oposición, pues no los dejaron, las pasaron, salvo esta única del cálculo de la fracción arancelaria. Ahora, hablaste de afectados. ¿Quiénes serán los principales afectados con esto? Ya hablamos, por ejemplo, de un vasto sector que serán todas las ciudadanas y ciudadanas a partir de los 18 años, ¿sí? Pero además, ¿qué más afectados tenemos, Kurt? Fíjate que parece como algo positivo una reducción en el impuesto sobre la renta para las personas con actividad empresarial. No lo vemos mal. Vemos que todos los impuestos que se puedan ahorrar los ciudadanos y que les sirvan para poder lograr su calidad de vida o sus proyectos es algo muy positivo. Pero nuevamente se les deja a los contribuyentes cautivos que ellos tienen toda la carga del gobierno. Bueno, a los que se vayan a trabajar, a que se registren, perdón, como contribuyentes, como pequeña empresa o como profesionistas, van a pagar muchos menos impuestos que todos los asalariados. Los asalariados van a ser el grupo que se siga golpeando de una manera más fuerte. Bien. Ahora, ¿palo dado ni Dios lo quita, como reza el dicho popular? Pues en México ya estamos... Ese dicho popular los mexicanos lo sabemos muy bien, ¿no? Vemos cómo se incrementan los controles, los impuestos, las afectaciones a nuestra privacidad en información, en información financiera, donde cualquier dato mal dado representa multas y costos. También hemos visto que se han inventado impuestos que eran por mientras y han quedado prácticamente para siempre, ¿no? Como lo fue el impuesto en el 68, en las Olimpiadas, ¿no? Que dijeron que sobre los automóviles iban a pagar la tenencia. Entonces se quedó por decenas de años, ¿no? Entonces vemos esa situación que cada pérdida de libertad de los ciudadanos es algo que el gobierno cubre y abarca más y nos controla más y nos va quitando nuestras libertades. Bien. Ahora, finalmente, estoy hablando con Kurt Gerhard López Portillo, presidente de Coparmex del norte de Sonora. De seguir así, de seguir por este camino, el país, el gobierno del presidente López Obrador, en tu opinión, ¿a dónde se llegará al final del día, Kurt? Vemos con tristeza que gran parte de las decisiones de este gobierno son de las que no prosperan normalmente, de las que no hacen próspero a los países. No hay ningún país en el mundo que nos puedan poner como ejemplo que ha estado haciendo estos cambios y que progresen, que tengan mayor crecimiento en la calidad de vida y de los trabajadores. Entonces vemos, tanto esta reforma como la reforma energética van cercenando, nos van quitando las... Por ejemplo, la reforma energética nos va a quitar energía, nos va a encarecer el servicio de energía eléctrica, nos va a contaminar más el país. Esta otra reforma nos controla también más, le pone mucho más coercitiva con los profesionales, les quita libertad a los jóvenes que ahora nos tienen que controlar. Oye, en México, yo creo que no sé si haya más algún otro país en el mundo que no tengamos un número de registro formal como en Estados Unidos, que se tiene el número de seguro social. Nosotros tenemos varios números y actualmente meter a los jóvenes nuevamente con el RFF los va a meter en problemas más adelante. Ahora, si me permites, Kurt, una pregunta más, por favor. Hace unos cuantos días apareció Gustavo de Hoyos Walter, expresidente de Coparmex en el país, junto a Claudio X. González, a Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre Crítico, siempre del presidente López Obrador, anunciando la creación de una agrupación, de una organización precisamente para oponerse a las políticas del presidente y buscar inclusive la participación en las elecciones en el año 2024. Gustavo de Hoyos nombró Ciudadanos para el Rescate Nacional, Sirena. A ver, organizaciones como la Coparmex, ¿pertenecerían a esta organización Sirena o ya es una decisión de cada quien como ciudadano, Kurt? Lo dices muy bien, Ritz Krivin. Nosotros como centro empresarial, como confederación patronal, no pertenecemos a ningún partido. Somos totalmente apartidistas. Solamente vigilamos, nos gusta cuidar el entorno en el que las empresas, los ciudadanos, los emprendedores pueden dar el servicio unos a otros y de esa manera ganarse la vida. Queremos que haya libertad, que haya competencia. Cuando nos oponemos a la reforma eléctrica es porque quita la competencia, pone a una sola empresa, que en este caso es Comisión Federal de la Universidad, controlando la compra y la venta de energía totalmente. Sabemos que cuando no hay competencia, no hay exigencia, la gente no se esmera y no trata de ser mejor. Por eso nos oponemos. En el caso de los proyectos que trae Gustavo de Hoyos y otras personas, nosotros como cualquier, nosotros respetamos sus planes y el plan de trabajo que traigan, pero nosotros no nos metemos, no somos parte de ello. Bien. Pues, Kurt, Gerhard, muchísimas gracias por aceptar esta llamada y desde luego seguiremos pendientes porque es un tema seguramente del que hay mucho por hablar en las próximas semanas y meses seguramente. Muchísimas gracias. Claro que sí, maestro. Quedo a sus órdenes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo.